El actor reveló su intención de conocer a la familia de la persona que le salvó la vida. Tras ocho meses luchando contra el virus del COVID-19 que puso en peligro su vida y recibir un doble trasplante de pulmón, el actor y productor Toño Mauri fue dado de alta del hospital donde se encontraba en la ciudad de Miami, Florida. Hace unos días, Mauri reapareció ante las cámaras del programa Despierta América, el cual ofreció una entrevista donde se mostró feliz y agradecido por esta nueva oportunidad de vida. Ahora y aunque todavía se encuentra recuperándose, Toño convocó a una rueda de prensa virtual para desmentir los rumores que señalan que usó sus influencias para ser tratado y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a la familia de su donador. Hice una carta a la familia del donante donde le expreso lo que siento. Mi agradecimiento y sí, si hay una oportunidad en conocerlos, que vean esta parte de mí, dijo el actor entre esfuerzos. Además, entre lágrimas, reveló que aunque no conoce a la persona que le donó sus pulmones, lo imagina como un ser de luz. Lo visualizo como un ángel de luz, dándonos sus órganos para poder vivir y yo estoy seguro que todos esos seres están en un lugar muy especial, agregó en declaraciones retomadas por el programa Despierta América. Maury se encuentra en recuperación y bajo tratamiento para poder continuar con su vida, luego del delicado procedimiento al que fue sometido y reveló que una vez restablecido completamente, contará su historia a través de una serie.